Estamos en el sur de Mar del Plata, en La Moringa, en el Casa Blanca Camp. Fue una semana de House of Bands muy divertida. Durante el transcurso de los días hubo clases de surf, clínicas de BMX. Todas las mañanas pudimos ver a Falu Carolei, un gran artista argentino que estuvo pintando este container que ven atrás, que está tremendo y está haciendo una imitación de una caja de zapatillas Bands. Y hoy para darle cierre a la jornada va a estar este evento. Es un best trick con un premio mayor y están todos los chicos de acá de Mar del Plata y varios que están vacacionando de varias partes del país, así que es la excusa perfecta para juntarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!